Hola, soy profesora de acá, de esta escuela, de la República Checa, y además soy apoderada. Tengo una hija acá, en quinto básico. Estoy encargada del taller de robótica. El taller nació por la necesidad de que a los niños les gusta la tecnología, les gusta armar cosas, les gusta programar cosas. Y este taller, más que nada, ayuda indirectamente a los procesos de aprendizaje, tanto en matemática como la comprensión y el análisis, sobre todo en ciencia también, el análisis. Porque, ¿qué hacen en el taller de robótica? Ellos tienen que crear, tienen que armar, tienen que programar a través de ensayo y error. Entonces, les ayuda a que puedan ser más tolerantes con los errores. Cuando ellos se equivocan, tienen que volver a hacerlo, volver a hacerlo, hasta que la trayectoria que ellos se programaron les resulte. Porque yo creo en la educación pública, creo en la educación municipal.